Desaparecer Las comitivas vencidas Se descomponen Hoy se retiran Se desvanecen Finalmente Su olor se queda Y sus huellas se olvidan Hoy yo no quiero vivir En la ciudad más triste Que llora por afición ¡Qué bonito amigo! Y si me dejan huir Descalzo y de puntillas Que Dios se ha ido a dormir He vuelto al río Y donde estaba mi casa Hoy solo encuentro Cruces y lanzas Pasó el domingo Y el silencio Y el silencio Como el cobarde Ni perdona Ni paga Hoy yo no quiero vivir En la ciudad más triste Que llora por afición Que llora por afición Que llora por afición Y si me dejan huir Y si me dejan huir Confías Que Dios se ha ido A dormir 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 A dormir